Oigan, se van a casar, ¿se acuerdan que les dije, hay aquí otra boda como para fotos? No, se van a casar ahorita, no vamos a hacer ruido, miren. Oigan amigos, pues ya llegamos finalmente después de la jetoneada que nos dimos, la Feri y yo todo el camino. Oigan, estamos, fíjense, les quería decir algo, ya saben que tengo muchos videos de aquí, pero este va a ser diferente porque es mi primera vez en este asesoramiento, bueno, aquí es una granja, ¿verdad? El principal está lleno, que está aquí, bueno, está enfrente. Te cobran 5 euros por todo el día y literal está cerca de los acantilados, o sea, no de la entrada de los Clips of Moher, pero aquí 5 euros por todo el día, mano, o sea, aquí es súper bien, se ahorran un montón y no caminan tanto. Bueno, si quieren ir al baño, sí, porque tienen que caminarse todo de regreso. Está precioso el día, nos tocó sol. Nos tocó sol, traigo suéter, ¿por qué no? No, pero al rato te va a dar frío, amiga. Oigan, para que se den una idea de dónde estamos, si cuando ustedes entran por la entrada de los Clips of Moher, ya ven que hay una torre. Bueno, estamos por el lado de esa torre cercana, o sea, que se ahorran toda la caminata, pero claro, si quieren ir al baño, tienen que regresarse hasta la entrada. Pero bueno, está bien porque es mi primera vez por este lado, siempre he entrado por la entrada principal, así que este video va a ser uno diferente. Oigan, vamos a todo derecho, llegando aquí vamos a ver estas rejas. Para que no pasen. No, es para los carros, o sea, para que no pasen los carros, y nos vamos a cruzar por estas súper mega bonitas escaleras. Así que primero mi comadre. A ver, te ayudo. Mira, la vaca está echando porras. Ay, amigos. Aquí cruzando la propiedad privada. A ver, haremos aquí una sesión de fotos de boda por este lado, se ven muy bonitos. Y nunca he llegado hasta este punto, siempre llego hasta aquí, y nunca había llegado hasta este punto. Entonces es mi primera vez, de tantas veces que he venido, llegar a este punto. Hay que tener mucho cuidado, no saben como yo, de loca, de venirse así a estas extremidades, porque los clips se van deshaciendo. Pero aquí hay piedrita, pero igual, incluso así, no se confían. Pues aquí andamos trepadas, como siempre. Así que hoy bastante gente, porque también el clima está súper rico. Es verdad que hubo un accidente la semana pasada, esa semana, de una chica que se cayó de 20 años. Por eso tienen que tener mucho cuidado, han puesto ya como mucha también protección. Pero incluso así la gente, pues, como yo, verdad, bien loca, estamos aquí, ¿verdad? Yo trato de venirme aquí así, pero con cuidado, ser rápida. Ustedes no lo hagan, no se acerquen, ni más si tienen menos a las alturas. Tengan mucho cuidado, traigan zapatos adecuados, cómodos. Y también, siempre vean el clima, porque a veces llueve, a veces no hay visibilidad aquí, porque está nublado. Entonces también, si van a venir, aunque esté así el clima, vénganse preparados con una buena chaqueta de lluvia, un buen paraguas, unos buenos zapatos, que sean repelentes al agua. Hoy está precioso, pero traen unos zapatos que no sean tan planos, porque si no hay mucha piedrita y lo pueden sentir. Y está precioso, precioso el día, nos tocó un buen día. Ahora, siempre tengo muy buena suerte con los días soleados. Ahí está mi comadre. Lista, Calixta, que un señorita le estaba... Qué bonito. Oye, que el señorita le estaba diciendo que si el dron, que la gente se espantaba. Yo estaba reclamando, amigos, de algo que ni era mío. Lo que pasa que como que vio que tenía el teléfono aquel, y pensó que era el dron, y dijo, ¿sabes qué es peligroso? Que una chica se cayó la semana pasada, y se murió, y el dron asusta. Y yo, ay, señor, pues yo ni le entiendo, la verdad, vaya contigo. Que Dios lo bendiga, y lo acompañe. Y pero así como de, déjame grabar, señor. Y el otro le dijo, shut up. Sí, un francés creo que era, que le dijo, señor, ya, saquese de aquí. No, no es cierto. Pero el señor confundido, de verdad. México presente, México en la casa de Irlanda. Eso, arriba México, cabrones. Alguien dejó aquí sus lentes. Ah, se tienen un montón de aumento. Que de abajo hay tours también. Ay, ¿y cuánto? Esos están como en, déjame ver, estaban como en 18. O sea, aquí, por ejemplo, la gente es bien deportiva, la verdad, eh. Hay mucha, eh, mucha gente que viene a hacer, le dicen hiking, ¿no? Y vienen con sus palitos, se me olvidó, como se llaman. Y vienen, pues aquí a caminar, echarse toda la vuelta hasta los acantilados, de arriba para abajo. Y aquí en la gente lo que me gusta es que, pues, está activa siempre, no importa la edad. Entonces, eso es lo que me gusta mucho siempre de Irlanda. Oigan, amigos, no llevamos ni, ni, ni un cuarto de camino. Y Fer, ¿hasta dónde? Le dije, no, 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 mira, me ha faltado como dos horas para acá. Bueno, lo poquitito que has visto que tal. Ay, no, pues está bonito. Muy bonito. Así que te vamos a enseñar en la otra parte, a enseñar otros acantilados. Bueno, todos acantilados es esto, pero como que tomas más fotitos y todo. Andábamos en la parte que casi nadie llega. Yo nunca había ido hasta, hasta el final. Así que es mi primera vez, de tantas veces que he venido. Sí, amiga. ¿Qué abajo? Es como la de los piratas del Caribe. A ver, va, ahí va. Oigan, se van a casar. ¿Se acuerdan que les dije, hay aquí otra boda como para fotos? No, se van a casar ahorita. No vamos a hacer ruido, mía. Están casando en los acantilados de mujer. Y llegamos a meter. Ahí van las damas. Me gusta mucho lo que traen de café. Se ven muy guapos. Están presenciando la boda. No se le va a olvidar a la muchacha nunca. Se ve feliz. Ay, qué bonito. Sí. Por eso tenemos que llegar tarde. Ay, se ve hermosa. Imagínense casarse aquí. Y no sé si cobren, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, ¿verdad? Son ru... Ah, sí, el... Sí. Aquí están todos, mira. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. ¿Con quién andas hablando, Viena? Andamos así por arriba y por abajo Estas calles son de dos sentidos, amigos Y a veces los irlandeses manejan como locos Porque están acostumbrados En este tipo de calles Pero está mega chiquita Tienes que hacer a un lado, pero aquí ahorita, por ejemplo, no hay como Tendría que ser un lugar así como Este espacio para hacerte a un lado O aquí Pero mira, ahí viene un carro Hablando de los reyes de Roma Aquí te tienes que meter, meme, se tiene que meter Para que el carro pase Y ahorita el carro va a pasar Y ya pasamos nosotros ¿Por qué? Porque las calles así Hacia estos pueblos así más lejanos Son muy chiquitas No caben los dos carros O sea, es literal un carril para dos carros Hagan de cuenta Entonces imagínense en la noche sin iluminación aquí ¡Es horrible! Bueno, porque yo me estreso mucho Una, porque no veo bien Y dos, porque nunca se sabe Cómo vienen manejando Aquí fue donde nos sentamos la vez pasada Con la Vale Le mandamos a la Vale Vamos adentro Acá A ver A buscarme este acá adentro Acá adentro Vamos a sentar aquí Yo estoy grabando acá Supongo Hasta ahorita Hasta ahorita estás grabando Disculpenla Esto es detrás de cámaras No estaba grabando Se le fue el pedo Y no es la primera vez Y es el hambre No tengo tanta hambre yo hoy No No Amigos, caminamos En serio Cantidad No se imaginan Ya llegamos de la mitad Y no aguantó Y no saben qué Yo me oriné En un hoyo Ahí fue Ya no aguantó Porque estaba muy lejos Entramos por el otro lado Pero amiga ¿Qué te ha parecido Hasta ahorita lo que has visto De esta parte De donde estamos ahorita Pues hermoso Pues imagínense la naturaleza Ver los acantilados Las casas Los pueblitos Ahorita me fui a dar una vuelta Las casitas La gente es amable Sí, son lindos La verdad son lindos Este Apenas voy a comer Comida irlandesa Sí, va Pero bueno Lo estábamos de hecho Hablando anteriormente En el video Que no se grabó Que vamos a comer Bueno, ellas van a probar Bueno, Memes se pidió Feast and Sheep Ya saben lo típico Ella se pidió Una que se llama Bangers and Mash Que son realmente Unas salchichas Con pulé de papa Este Y yo me pedí una hamburguesa La verdad se me atajaba La hamburguesa Y ya habíamos venido A este lugar anteriormente Está aquí en Doolin Así se llama El pueblo Doolin Está en la mera esquina De varios pops De hecho Y bueno Hay otra boda De hecho Es la tercera Bueno, ya Es como la comida de la boda Es como el after De la boda La comida Pero es la ¿Eran los mismos? No, no eran los mismos Ya hemos visto Tres parejas el día de hoy Es que no es por nada Pero en los pueblos La gente es muy amable Y es muy curiosa Le estaba contando Que cuando yo traigo Esta cámara A pesar que no es muy aparatosa La gente siempre me dice Como Ay, estás grabando Para una película Un documental Y yo No Para YouTube Trae aquí Todo el efecto Amigo Todo el efecto Todo el flow Pero no Entonces ahorita Les vamos a mostrar Los platillos Dos de los típicos Irlandeses Y pues yo La hamburguesita Le comentaba también Que en muchos pops Las hamburguesas Las alitas Y los nachos Obviamente no son Comida irlandesa Pero siempre Los tienen Porque a la gente Le gusta tomar y comer Y cierran a cierta hora Como las Dependiendo del pop Aquí por ejemplo Cierran a las 7 de la cocina Y por ejemplo Ahorita aquí hay niños Y familia Entonces es algo Super normal Que los niños Y la familia Venga a comer Y a tomar Pero ya después De cierta hora Los niños no pueden entrar Así que eso es algo También que a lo mejor A mucha gente Le puede choquear Como el estar tomando Porque toman un montón Aquí No sé Aquí le meten duro Carga larga amigos Y aparte aquí La cerveza tiene Un porcentaje de alcohol Creo que más alto Que el de México La verdad no sé Porque nunca fue chévera Honestamente Sí, está más alto Está más fuerte Zona, eh Pero está sabrosa Y del barril Directamente Y fresquecita, ¿no? Frita Fría y de así La espumita Sí, exacto Entonces aquí Toda la gente Se nos queda viendo Porque estamos grabando Yo dije Es el canelo No Si el canelo Es pelirrojo, güey Por eso Pues no está pelirrojo ¿Dónde lo es pelirrojo? Bueno, lo vi por atrás Y se me imaginó Amigos Yo aquí todos veo pelirro Ya tiene hambre mi comadre Oigan, pues ahorita Les vamos a mostrar Los platillos Así que Salchichas Como con cebollita Caramelarica Mira, lisa Está caliente Está caliente 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 Pero está probándose Un poste Que se llama Agri Y realmente es pescita rojo Es con panzana leche nieve Y es como un syrup Arriba Y es caliente con frío Pero es dulce también ¿Verdad, amiga? Sí, oigan Sí, oigan Es que la combinación Imagínense Tiene una capa de ¿Saben qué? Como de manzana De pan De pan Porque no crean que es la manzana Ni se lo crean Es como el pan Como las barritas Se me hace como las barras Del quaker de manzana Y hasta abajo Viene como una mermelada Pero está caliente Es de frutos rojos Y la combinación Así bien Bien rara Es que arriba Frío El helado Pero está buenísimo Oigan Hicimos amigos de Canadá Aquí ahorita Dice hola mis amigos Dice hola a todos Aquí haciendo nuevos amigos De mujer Y es algo que yo les recomiendo Que vengan a ver Porque es Sí o sí Unos acantilados más icónicos Y más peligrosos Que tiene Irlanda